El Bikini Lodge se encuentra a 10 minutos a pie de la playa, la carretera Lincoln Road, el Parque Flamingo Park y varios restaurantes y bares. Hay piscina y bañera de hidromasaje. Los alojamientos del Bikini Lodge & Suites disponen de zona de cocina totalmente equipada, televisión de pantalla plana con canales por cable y sofá cama. La casa de tres dormitorios también incluye zona de barbacoa. El Bikini Lodge ofrece desayuno gratuito y conexión wifi gratuita. Además, el establecimiento organiza cada semana una fiesta con pizzas y barbacoa. Hay actividades en varios idiomas y entradas a discotecas disponibles por un suplemento. El Café Ander Garden sirve desayunos, almuerzos, cenas y aperitivos por la noche. En el patio se pueden tomar diferentes tipos de cervezas y cócteles exclusivos. El establecimiento está a 2,7 kilómetros del centro de convenciones Miami Beach y el campo de golf municipal Baisore. El centro de Miami, el parque Bifront Park y el pabellón American Airlines Arena quedan a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com